...de Canal 3 Televisión, trabajando como siempre, Jesús María, con la Cámara de Comercio que preside el ingeniero Agustín Cisneros Arango. Adelante, ingeniero, ¿en qué estamos ahora? Gracias a Dios, Carles, por la oportunidad que nos va a difundir las actividades en beneficio de la mujer y las víctimas que hay empresas del Perú. Hoy día estamos con una lideresa, la amiga Elizabeth Núñez, una importante líder en todo el ruido de lo que es la mujer. La mujer en el Perú, la mujer en el mundo. Ella trabaja a nivel internacional por la mujer, trabaja desde los inicios, una mujer muy profesional en todo lo que hace, en beneficio de la mujer peruana, en beneficio de la violencia que se hace en Perú. Necesitamos tener importantes mujeres que apoyen con educación, con cultura, con valores a esas mujeres lindas. Yo pienso que la doctora nos ha explicado ya qué es lo que hacemos y qué es lo que hace ella con la mujer. Pronto firmamos un convenio con ella para poder desarrollar mejores actividades. Adelante, señorita Núñez. ¿Usted cómo trabaja en contra de la violencia? Buenas tardes. Gracias por estar aquí presente y permitirme venir esta tarde a visitarlos en la Cámara de Comercio de Jesús María con el ingeniero Arácte Cisneros. Bueno, estoy acá porque he venido a traerle un certificado de la Cumbre Internacional de Mujeres, en la cual hemos realizado hace unos 15 días más o menos. Esto se lo estamos entregando porque el señor Agustín Cisneros ha sido uno de nuestros auspiciadores principales. Entonces nosotros en agradecimiento le estamos traiendo este certificado al cual acredita que él ha dado su aporte incondicional en beneficio de la Cumbre Internacional de Mujeres por la Paz. También está firmado por Perú y México, ¿no? Bueno, la Cumbre se trató más que nada sobre el empoderamiento de la mujer y estamos pidiendo la paz. Porque más que todo esta cumbre se ha tratado para invocar a la población para que estamos pidiendo la paz, para que se atenúe en algo tanto feminicidio a nivel del país y del mundo. Tenemos muchos casos de feminicidio y de mujeres que ya están, ya no están en este mundo a manos de sus parejas. Entonces, hemos reunido a más de ocho países en este evento internacional en la cual se habló mucho del tema del empoderamiento, de la prevención de violencia y de todos los temas relacionados a la mujer para evitar esta pandemia que se está agrandando como una espiral. Y queremos ponerle un coto a esta parte, ¿no? Ya que se trata que han tratado de este asunto, ¿usted cree cuál sea el origen para que exista tanta violencia en este sentido? El origen son muchos temas que discutir. Hay orígenes de personas que son violentas porque vienen de hogares disfuncionales. Otro tema es cuando la persona que ya es adulta y es agresiva es porque de niño también ha sufrido los mismos maltratos y esto él continúa como un ciclo de violencia. Son diferentes esquemas de violencia que puede pasar la persona. No podríamos decirle, no podríamos decir cuál, porque esto también se deduce del agresor, el perfil del agresor, por ejemplo. Cómo nace el agresor, cómo se forma un agresor. Esos son los temas más o menos de los cuales estamos funcionando. ¿Usted cree que es necesario promover los valores para que así desde niño se eduque las personas y pueda bajar un poco la violencia? Definitivamente, nosotros tenemos que trabajar con la primera infancia. Eso es lo que hemos hecho bastante énfasis con los expositores que han estado presentes en la cumbre. Se ha discutido muchísimo de esto. También hemos hablado de la parte de la tecnología, porque también eso genera mucha violencia en el niño. Un celular, una tablet, una laptop debe ser usada por un niño a partir de los 16 años. No desde la pequeña edad, porque si no, ven mucha violencia y no hay control en esto. Eso es lo que estamos también nosotros difundiendo. Y estamos organizando ya desde ahora, le estamos haciendo la invitación al ingeniero Cisneros. La siguiente cumbre es para el mes de marzo y va a ser en la Ciudad de México. Ahí estaremos. Ahí estaremos, sí. Estamos organizándolo, ya está en camino y ya está bastante avanzado también. Me parece bien. No paramos, continuamos, continuamos difundiendo. Muy bien, me parece bien. Con la mujer peruana, juntos. Juntos.